bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal mi nombre es josé miguel y hoy te tengo los premios que ganó el iphone en todo el 2020 después de la intro te los enseño señores el iphone 12 a pesar de sus mejoras ubicadas directamente en cámara básicamente coronó con sus premios de verdad que sí para mí me llega de mucha alegría porque me gusta mucho la marca de la manzana empezamos con el primer premio o galardón que obtuvo el iphone basado en la revista o fuente de tecnología muy acreditada cine en español y el primer premio que obtuvo el iphone 12 fue la mejor cámara en un teléfono por debajo de los 750 dólares específicamente por su desempeño en su rango de precio y porque específicamente tienen las más cámaras que el iphone 12 y el 12 pro básicamente es un iphone que es muy bueno no quiero decir que no tiene sus méritos pero yo sigo pensando todavía para quién es ese iphone apple sabrá en verdad porque si mi tía raquel que había mencionado a cada rato le gustan los celulares pequeños pues si a ella le gustan habrá más que le gustan también pero ok apple felicidades por ese premio aunque todavía sigo preguntándome para quién es este teléfono el segundo premio que obtuvo el iphone 12 fue el mejor sistema de cámaras para grabar vídeos en un celular y básicamente el iphone 12 pro max que fue quien ganó este premio destacó por realizar vídeos en 4k incluso mejores que celulares que hacen vídeos en 6 y en 8k actualmente el iphone 12 pro max puede hacer vídeos en 4k y según esta revista lo puede hacer mejores que estos competidores lo cual lo hace muy destacable y específicamente mejor en cuanto a calidad de vídeo también otro punto que destacó fue el rango dinámico o hdr que específicamente para que ustedes entiendan el rango dinámico es la diferencia de colores que hay entre el negro y el blanco toda esa gama de colores compone el rango dinámico mientras mejor tú determines esos colores pues mejor será tu fotografía o mejor será tu vídeo y te van a dar un premio por eso apple lo hizo bien y le fue bien también otro punto que destacó fue su calidad de vídeo a baja luz no me sorprende básicamente ellos destacaron que por ser el sensor un poquito más alargado eso hace la diferencia y se notó en las pruebas de vídeo correspondiente y por tal motivo destacó específicamente en ese aspecto otro punto muy importante para ellos destacado también es el sensor lidar que gracias a este pudo enfocar más rápido y con mayor precisión lo cual lo acreditó como galdonador de la mejor cámara para hacer vídeos en un smartphone 2020 así que bravo para ti iphone 12 pro max no para mí pero me emocioné y está tratando el tercer y último un premio pero no menos importante es de tambores el mejor sistema de cámara en un teléfono del 2020 en el mundo o sea el mejor sistema de cámara lo más pro que hay ellos no se basaron específicamente en fotografía ni en vídeo no ellos indicaron específicamente el mejor sistema de cámara que hay actualmente según sus criterios se les respeta y hay que ver que destacaron específicamente destacaron la sincronizada triple cámara que tiene el iphone y su diseño vanguardista hay otros también que los tienen pero no sé por qué lo destacaron pero el punto fue que le gustaron a la gente o le gustaron a los editores de la revista algo así también otro punto destacable de este gran sistema de cámara es el desempeño que tiene en la inteligencia artificial aplicada al modo hdr inteligente de función y night mode el hdr te lo expliqué anteriormente el de fusion es básicamente la profundidad de detalles que el iphone capta a través de su cámara y el night mode se cae a la mata es simplemente la fotografía nocturna para apple lo hizo bien y un ganó otro punto destacable fue el formato apple pro raw que de verdad yo estoy fascinado por este y quiero comprarme mi iphone 12 pro más básicamente por este detalle ya que esto te permite evitar la fotografía como tú quieras sin perder calidad que es lo más importante y también dejándole ese acabado super pro y super bonito cuando sea como acostumbran a hacer esas fotografías como se graban en este formato así que de verdad muy buen punto por esto y ahí si yo aplaudo mucho a apple porque de verdad votó la bola en ese aspecto y también otro punto destacable es el sensor lidar que simplemente hace la diferencia y lo lleva mucho más allá que el resto de los teléfonos en cuanto a cámara y sistema de las mismas y por supuesto otro punto destacable es su gran calidad de imagen en fotografías en definitiva en imágenes capturadas qué opinó de estos premios yo opino que fueron muy bien merecidos ya que apple ha demostrado un gran avance en cuanto a su sistema de cámaras incorporado en los iphones destacando el sensor lidar y el formato pro raw que simplemente le ponen la cereza al pastel para una perfecta combinación bien hecho apple yo sé que muchos están cantando de su silla como que cómo puedo ser posible que iphone ganara este premio sí pero aquí soy yo como terapeuta en mis comentarios lo puedes decir te puedes expresar te puedes simplemente liberar te voy a leer así que comenta dale like si te gustó el vídeo y suscríbete para más contenido aquí en su canal de Tecnoping no es la Barbie tampoco la patada rosa es José Miguel de tu canal de Tecnoping con más contenido para ti hasta la próxima que Dios te bendiga